Cada año el 4 de octubre 1980, el día de San Francisco Murieron tres buenos hombres Cuatro con el asesino Mataba porque era rico Pero recibió castigo Hugo Amaya y Pablo López Ellos estaban sentados Abel y Pablo y yo herrera Que parecían enyerbados Demostraron ser cobardes Matándolos a balazos Con toda su cobardía Por la calle caminando Se encuentran a la noabitia También pensaron matarlo Llevaban el alma negra Poseída por el diablo Un saludo para mi amigo Menabitia del Merito Cañas Durango ¡Échale a Baya! A los primeros disparos Ya no cayó malherido Pero Dios le dio licencia De usar su 45 Abel corrió al primer tiro De otros dos mató a Pablillo De otros dos mató a Pablillo Nano antes de morir Dijo en un triste suspiro Dios no me va a castigar Porque maté a un asesino Así venga Pablo López A Cucoya hasta a mí mismo Solo has venido Pablillo A él lucrará mucha gente De la forma más cobarde Como habías matado siempre Como nadie te castiga Dios hoy te mando la muerte Yo me despido muy triste Por este 4 de octubre Pero aunque pasen los años Va a seguir de luto el pueblo Por la sangre derramada En este día 4 negro